Bueno, la verdad es que ha habido un crecimiento constante en el número de visados en los últimos seis, siete años. Y esto es debido a que, bueno, como sabéis, en España ha habido una crisis económica financiera y muchos jóvenes, un tanto por ciento muy elevado de jóvenes, pues no encuentran trabajo. Luego hay otro factor muy importante y es que los españoles no hablamos inglés. Por desgracia, desde pequeñitos no nos han enseñado el idioma. Entonces, en los últimos años, casi todas, muchísimas de las ofertas de trabajo para los jóvenes, pues incluyen el inglés. Con lo cual hay un factor ya muy importante y es que la gente, los españoles van dando cuenta que para aprender inglés no te puedes quedar en España haciendo un par de horas a la semana de clases, sino que realmente lo más eficaz es viajar a un país de habla inglesa. ¿Qué pasa? Que en Inglaterra hay muchísimos españoles y Australia ahora mismo se ha puesto de moda. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos con el visado de estudiante no puedes trabajar. En cambio, en Australia sí. Y eso es una de las partes más importantes para nosotros, evidentemente. Pero, por ejemplo, Canadá tiene características muy similares o Nueva Zelanda, ¿no? Pero Australia sigue siendo un destino preferido para los españoles. Sí, de hecho, este año hemos empezado con Kiwi y tú también. O sea, que también enviamos estudiantes a Nueva Zelanda. Pero sí que es verdad que Australia hoy por hoy, yo creo que es también que se ha puesto de moda. Luego Canadá, evidentemente, es el clima, ¿no? La gente, mucha gente tiene ese miedo al frío. Y Australia se vende muy bien en cuanto a clima, soleado, el surf, el deporte, la comida sana, la flora, la fauna. Es que Australia tiene muchísimos atractivos. No solo que se pueda trabajar o que hayan buenas escuelas, sino que el entorno es maravilloso, evidentemente. Evidentemente, también los jóvenes españoles escogen las grandes ciudades, ¿no? ¿Sidney y Melbourne siguen siendo las preferidas o también se están desplazando hacia otros lugares? Pues la verdad es que, a ver, Sydney es la preferida. Siempre lo ha sido. Y, de hecho, el 30% de nuestros estudiantes van a Sydney. Pero ha habido un incremento bastante considerable en Gold Coast. ¿Por qué? Pues, bueno, porque Gold Coast, evidentemente, sobre todo en verano, aumenta la demanda de gente para trabajar. O sea, la oferta de trabajo es mucho más elevada en hostelería y en limpieza en hoteles. Entonces, hemos... Y el tema del surf, también, ¿no? Que la gente le atrae muchísimo el hecho de poder, pues, levantarse y tener la playa cerquita. Entonces, hemos visto un incremento bastante grande en Gold Coast. Y luego, pues, Melbourne y Brisbane también son ciudades que son muy elegidas. La que más se queda un poquito más apartada siempre es Perth. Los estudiantes españoles, entonces, principalmente vienen a estudiar el inglés. Cuando retornan a sus países, en el caso de que retornen, me imagino que la mayoría, ¿les sirve realmente lo que aprenden acá en Australia para encontrar mejores ofertas, para encontrar mejores puestos de trabajo? Totalmente. O sea, el nuestro cliente normalmente es un joven de entre 23 y 30 años que viene a estudiar tres meses de General English y luego tres meses de IELTS o Cambridge. O sea, ya vienen con un objetivo y es sacarse un título oficial para poder volver a España y conseguir un trabajo mejor. También es verdad que, teniendo en cuenta la situación que hay actualmente en España, para los jóvenes se los hace muy difícil volver porque no hay trabajo. Entonces, muchos de los estudiantes alargan su estancia, pero siempre van con el objetivo de volver, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos que dicen, no, me quiero ir y no volver. Pero bueno, yo al final digo, a ver, si nunca has estado en Australia, no puedes saber si te va a gustar tanto, ¿no? Cada persona es diferente y lo que hay que hacer es primero ir a probar, aprender el idioma y luego ya se verá. ¿Cuáles son los principales retos que afrontan estos estudiantes, no? Sabiendo también que la mayoría de las solicitudes de visado son aceptados por el gobierno australiano, más de 3.000, pero ¿qué es lo que pasa cuando los estudiantes españoles llegan acá? A ver, hay varias cosas. Una, cuando yo empecé con esto me di cuenta de que la mayoría de gente que al final no venía era por miedo, ¿no? Evidentemente Australia está muy lejos y además no hablamos inglés, con lo cual aterrizamos y tenemos pues ese sentimiento, ¿no?, de estar solos y de no poder hablar con nadie y no poder comunicarnos, con lo que lo que monté es un sistema de colaboradores, ¿vale? Entonces estos colaboradores están por todas las ciudades y su objetivo es que cada vez que aterriza un estudiante lo acogemos, quedamos con él en la ciudad, le ayudamos con la cuenta bancaria, le ayudamos con la tarjeta SIM, le orientamos en temas laborales, no buscamos trabajo, pero los orientamos, les ayudamos con el currículum, les decimos en qué zonas son mejores para vivir, para trabajar, para buscar trabajo, cómo ir a buscar trabajo. Claro, evidentemente esto es una ayuda mínima, ¿no?, que tampoco es que te vaya a cambiar la vida el hecho de tener un colaborador, pero sí que es una ayuda. Luego hay otro tema, y es que todos los estudiantes tienen que tener clarísimo que si no hablas inglés vas a ir a limpiar, a limpiar, a trabajar en hoteles, a hacer camas, a ser babysitter, o hacer mudanzas o trabajar en la construcción. Es decir, todo el mundo que nos viene con nosotros tiene clarísimo que si se le caen los anillos, como decimos aquí, mejor no ir a Australia. Entonces sí que es verdad que se tiene que ir súper concienciada de que cuando llegues allí, además de que te vas a sentir súper desubicado al principio, te va a costar entenderte, comunicarte, y además vas a tener que trabajar en cosas que a lo mejor no es lo que tú has soñado, ¿no? ¿Y has tenido casos, por ejemplo, de choque cultural grave o incluso al extremo de la depresión entre estos jóvenes que se han querido regresar inmediatamente? He tenido un par de casos, pero te diría que de los dos mil y pico estudiantes que he tenido, he tenido dos casos contados, ¿no? De gente que ha llegado y que realmente se ha visto abrumada, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay algunos que se agobian mucho, pero siempre intentamos ayudarlos y decirles, si tienes algún problema, llama a tu colaborador en la ciudad, y el colaborador, o sea, ya hacemos muchas actividades también, barbacoas, quedadas para hacer una cervecita, para que se conozcan entre ellos y para que se ayuden entre ellos también, ¿no? Crear un poquito de comunidad. ¿Y este servicio es pagado o es gratuito? No, es gratuito. O sea, lo que nosotros hacemos es, trabajamos como representantes de las escuelas, entonces son las escuelas que por estudiantes nos pagan comisiones. ¿Solo trabajas con los estudiantes españoles o también con los estudiantes hispanos? Me refiero a los de Latinoamérica. También Latinoamérica. De hecho, ahora estamos haciendo una campaña en Chile, tenemos también estudiantes mexicanos, tenemos colombianos, pero es también importante decir que, dependiendo del país, hay más facilidad o menos facilidad en conseguir el visado, porque hay países como, por ejemplo, Colombia o Argentina, Uruguay, que tienen que demostrar solvencia económica. Bueno, muchísimas gracias, Marta Caparrós, representante de OCU2, Kiwi U2. Gracias por esta entrevista a Radio SBS. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío.